La oscuridad conlleva peligros, pero también trae increíbles oportunidades. Mundos Nocturnos. Acompáñame en esta serie donde usando las nuevas tecnologías podremos escudriñar la vida íntima de la fauna y descubrir todos sus secretos. Vamos juntos a adentrarnos en la oscuridad. Vamos juntos a descubrir mundos nocturnos. Hola amigos, encantado de saludarlos en un nuevo Mundos Nocturnos. Hoy la cosa va de patos. Vamos a hablar y a descubrir esta gran familia de anátidas. Así que en principio, como no podía ser de otra manera, vamos a empezar descubriendo el pato azulón o ana de real. Su nombre científico, anaplatirrincho, proviene de unas pequeñas plumas que tiene el macho, que posee el macho, de forma espiralada. Así, una especie de pluma risa que tiene en la zona del obispillo, en la zona de la base de la cola. Eso le da a ese particular nombre científico como platirrincho, anaplatirrincho. Es el padre de los patos domésticos, de los patos que conocemos de forma doméstica, de los patos que se crían para el consumo humano y demás. Este tipo de pato es característico, bueno, originario de Asia, pero está repartido prácticamente por todo el mundo, por todo el norte del hemisferio norte, inclusive el norte de África. Es un ave migratoria que, si bien es cierto, tiene una población totalmente saludable, enfrenta algunas dificultades porque cada vez hay menos patos puros en la naturaleza. Es decir, se hibrida con el pato doméstico y ha perdido ese linaje de pureza que lo hacía tan fuerte y adaptable a los entornos salvajes. Así que vamos a disfrutar de las nidadas de ana de real. Los nidos de azulón son muy bonitos. La pata prepara un nido utilizando la vegetación circundante y algún que otro plumón. Algún que otro plumón mete inclusive vegetación subacuática que lo dota de una cama normalmente cómoda para los huevos. Las nidadas suelen ser voluminosas de entre 8 a 10 huevos aproximadamente, de las que tras 28 días de incubación con una alta humedad, es decir, la pata normalmente se moja y llega mojada a acostarse sobre sus huevos. Con esa alta humedad, tras 28 días aproximadamente, 27, 28 días, empiezan a nacer los bebés, los patitos. Evidentemente quedan improntados a primer momento y persiguen a su mamá, persiguen la pata en sus incursiones por los diferentes embalses o lagos o cuerpos de ríos donde hayan nacido. Tardan aproximadamente un mes a mes y medio en poder volar, pero su natación es increíblemente rápida desde el momento uno en el que nacen. Es decir, pueden bucear muy bien y nadar muy muy bien. El tema de volar pues ya lo tienen un poco más complicado hasta que las alas se desarrollen bien. El periodo de cría puede ser muy estresante para las patas, que pueden llegar a perder hasta la mitad de su peso corporal. Estas cosas se han suplido en la cría en cautividad y esto pues no es tan estresante para los animales, pero en la naturaleza sí que es un periodo estresante. Ellas forman pareja con el macho que tiene ese precioso cuello azul y bueno, tiene su collar característico. Forman pareja con ellos aproximadamente al inicio de la primavera. Ya con la llegada de las temperaturas más altas, un poco más estivales, pues es cuando aparece el proceso de la cópula, el macho pisa a la hembra y ya en ese momento pues se desarrolla la anidada. Es un periodo muy bonito que bueno, anuncia la llegada del buen tiempo. Aprovechando que ya conocemos los detalles de la vida del azulón, vamos a descubrir también el porrón pardo, ya que hemos visto una preciosa hembra con sus polluelos. Por norma, el porrón pardo es un pato buceador, realmente es un buen buceador, es un ave bastante confiada, se acerca al ser humano, pero bueno, esos son sus hábitos de alimentación. A pesar de que no nidifica y se mueve en entornos muy urbanizados y muy humanos, pues sí que es cierto que es un ave bastante confiada, pero bueno, utiliza esa confianza para meterse por las acequias y demás, alimentarse de renacuajos y algas, plantas y crustáceos que le sirven de alimento, pequeños peces inclusive, es uno de los mejores buceadores que tenemos y pasa gran parte del año en nuestro país. Cada vez se quedan más tiempos, un ave migratoria, pero cada vez se quedan más tiempos, básicamente por la disponibilidad de comida. Tendemos a pensar que los animales se mueven en función de la temperatura, es decir que bueno, cuando hace mejor tiempo vienen o cuando hace peor tiempo se van. Y realmente no tiene que ver con eso, tiene que ver con la disponibilidad de alimento. Entonces el porrón, nuestro amigo el porrón, primo del azulón, va encontrando cada vez más alimento y eso le permite quedarse más tiempo en nuestro país. De hecho, pues crían de forma más o menos habitual en sus cuarteles de cría. La reproducción es similar a la de lana, plata y rincho. Sin embargo, tiene encamadas o polladas un poco más pequeñas, un poquito más pequeñas, de unos seis o cinco ejemplares, cinco o seis o cinco patitos. Es un pato muy interesante con un color bastante pardo, así marrón, muy bien mimetizado en el entorno en el que se mueve. La verdad que es digno de verlo y una vez muy curiosa. ¿Qué tal amigos? Bueno, ha sido genial acercarnos hasta esta laguna y disfrutar de las anátidas, esa gran familia de aves que todos conocemos como patos. Por norma general o de forma genérica, hemos visto dos especies de pato, el porrón pardo y el obviamente y omnipresente pato azulón o anas plata y rincho. Son dos de las especies que podemos disfrutar en nuestros humedales y en nuestros campos y que se merecen nuestra atención y nuestro cuidado. Así que a seguir disfrutando. Gracias por ver el video.